Yo no le hablo solo a la juventud, le hablo a todos los argentinos. Pero es cierto que la juventud siente un enganche que me impacta y me emociona. Realmente ver jóvenes que abrazan de esta manera las ideas del sentido común, las ideas de la libertad, es realmente emocionante. Pero el discurso es para todos los argentinos, porque lo que decimos del Frente de Espetar es que Argentina tiene que hacer una cosa diferente si algún día quiere que le vaya bien. No hay alternativa. Y la única alternativa que la gente dispone este año en las elecciones para cambiar el destino es la nuestra. El resto de la política le va a proponer lo mismo de siempre, travestido. Usted se manifestó como la alternativa a Macri y a Cristina. ¿También a La Habana? Sí, claro. Todos estos políticos que hace tantos años que se dedican a la política son parte del problema, no de la solución. ¿En qué se diferencia tanto de La Habana en ese sentido? La Habana ya tuvo funciones en su momento como en nuestra economía. La Habana es un defensor del proteccionismo industrial que tanto daño le ha hecho al país. La Habana no es un convencido de la importancia de tener bajos impuestos para que la gente disponga de su salario, de su ingreso, de su ganancia. La Habana no está en contra de las leyes laborales que hay en Argentina, que destruyen el empleo y generan serios problemas en el mercado laboral. Así que estamos completamente en la sentencia de La Habana en Argentina. En esa alternativa te planteas, ¿cuál sería su propuesta económica que el país pueda salir de la crisis de la propaganda? Es muy simple, es muy simple. Es difícil de hacer en Argentina porque estamos muy enchuflados en la política. Pero del punto de vista conceptual es defender a la gente del trabajo, defender a ustedes, a los que nos escuchan detrás del televisor. La idea es que la gente deje de tener una medida miserable. ¿Qué significa esto? Que la gente pague por las cosas, lo que la cosa vale, no cualquier disparate como acá, por lo cual hay que tener una economía muy abierta al mundo, un Estado que cobre bajos impuestos, por lo cual es necesario bajo gasto público, y leyes laborales que hagan que la gente pueda disfrutar de su salario y no que le quiten más de la mitad del salario con impuestos laborales. ¿Qué opina de este consenso al gobierno nacional en las últimas semanas? ¿Qué está llevando adelante con algunos gobernadores? Un consenso fue de nada mismo. Néstor Kirchner cuando perdió las elecciones de 2009 también llamó a un consenso después de una derrota. Este año un gobierno que tiene miedo a una derrota electoral echando un consenso sobre temas que no son temas, sobre más deseos y buenas intenciones que en Mediacomía. Está al tanto de la situación de Misiones, la economía de Misiones, ¿qué sabe de nuestra provincia? ¿Qué lo resalta y qué para usted negativo? Mire, la Argentina es una gran economía regional, y Misiones es una gran economía regional como muchas de la hernia. Como Hermosa también, como Chaco, como Corrientes. Yo diría, lo que necesitan estas provincias es menos Estado. Usted me dirá, pero acá el grueso de desempleados son empleados públicos. Sí, sí, sí. Por eso el sector privado en esta provincia con tanto Estado es requítico, sin un músculo fuerte, completamente abornecido. Yo diría, si Argentina algún día decidiera reducir el tamaño del Estado o para bajar impuestos y que el sector privado tuviera el músculo bien firme, bien duro, a Misiones le iría muy bien, muy bien él. Pero de esta manera, el problema va a estar siempre pasando. ¿Cómo achicaría el Estado en ese sentido, sabiendo que es de manera gradual? ¿No puede tampoco dejar, digamos, de alguna manera a tanto desempleado porque se le quedaría en contra? Bueno, usted lo dijo, ¿no? De manera gradual hay que hacerlo, por supuesto. No solo hay que hacerlo de manera gradual, sino que hay que capacitar y perfeccionar a la gente que uno va despidiendo. Pero con un programa económico diferente al de los últimos 50 años y con bajos costos laborales, esos empleados serían absorbidos por el sector privado. Pero voy a tomar otra cosa que usted dijo antes. Cuidado que acá hay problemas de entendimiento nuestros. Por eso mi libro se llama La sociedad cómplice. El año pasado el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo. Es menos de lo que nosotros reestructuraríamos de empleados públicos a privados en una reforma como la nuestra. A nadie le importó nada, 280.000 puestos de trabajo destruidos. Así que guarda que nosotros, al tener tanto prurito con despedida de empleados públicos, estamos siendo el carlo gordo a los políticos que hacen que el sector privado sea cada vez más chiquitito. Y yo le aseguro que las economías que más crecen son donde menos Estado hay, no donde hay menos. En ese sentido, parte también de la inversión del Estado, el gasto del Estado está la educación. Mucho se plantea. ¿Cuál sería su proyecto también para mantener la educación pública en sí y que no implique un gasto, tal vez, teniendo con becas y demás? A ver, la educación pública. Hablemos de la educación primaria y secundaria. Nosotros creemos que la educación debe ser jerarquizada. Yo pondría el salario de los docentes en función del salario del presidente, para que el maestro sepa que para nosotros la educación es clave para el país. Pero, al mismo tiempo, para mí es inadmisible que los chicos que van a la escuela estatal arranquen el año escolar sabiendo que pierden 40 o 50 días en promedio por año de día de clase. Eso para nosotros es inadmisible. Nosotros vamos a declarar a la educación como un servicio público esencial, por lo tanto, vamos a limitar de manera severa el derecho de huelga. Si un gremio para, otro gremio no para para que los chicos tengan clase. La prioridad es que los chicos tengan clase. Gracias.